Señor alcalde, señores concejales, para que le pongan un alto a esas empresas de servicios públicos, porque es injusto y basta ya, por favor, de tanto robo, perdóneme si soy directa, pero eso es un robo lo que están haciendo contra el pueblo barranqueño. Yo soy barranqueña y me siento muy, muy triste, porque es injusto lo que esas empresas hacen acá en Barranca y nadie hace nada. A mí el mes pasado me llegó el recibo de 84 mil pesos, este mes me llegó el recibo, estoy hablando del recibo del agua, por 96 mil pesos. Señores alcaldes, señores concejales, por favor, hagan un alto ya a esas empresas para que no abusen más del pueblo barranqueño, por favor. Esto es absurdo lo que hacen y invito también a todo el pueblo barranqueño para que denuncie a esas empresas, denúnciela, no nos quedemos calladas, por favor, porque por quedarnos calladas estamos donde estamos. Gracias.